Dios está aquí en medio de nosotros hermano y el propósito de este concierto es darle la gloria a Él de nada sirve que tengamos tiempo en grupos asistiendo a la iglesia en apostolados, ministerios sirviendo a Dios en lo que sea si tu vida no ha crecido en fe cuanta necesidad en Maracay cuanta necesidad en Venezuela cuanta necesidad dentro de nuestras parroquias ya vemos muchas personas calentando los bancos pero muy pocos llenos de ese amor transformador que cambia la vida para siempre yo sigo a Dios y todos los días Él me muestra cosas de que es ser mejor cosas que no están en su lugar pero de las cosas que ya me mostró yo no sigo pidiéndole que me las muestre el propósito de esta gira nueva que estoy emprendiendo con mi esposa es llamar la atención invitarlos a ustedes a caminar en fe si un auto tu lo paras los cauchos se ponen duros cierto un auto no se hizo para estar estacionado de igual manera pasa en nuestra vida espiritual cuando cada uno de nosotros ya habiendo conocido a Dios siguen en el mismo lugar de hace varios años yo quiero retarte esta noche hermano levanta tu mano y di Dios yo quiero dar pasos en fe Dios yo quiero ser respuesta para mi familia Dios yo quiero ser respuesta para mi iglesia Dios úsame aquí están mis manos y mis pies si has hecho esta oración con fe hermano a partir de hoy mismo Dios va a comenzar a abrir puertas que Dios necesita manos así que vamos a tomarnos unos minutos en medio de la presentación para orar pedimos adiós la y ¡Gracias!